¡Suscríbete al canal! Bueno, este músico británico reveló que padece de tintius, que es una enfermedad del oído y que recientemente fue diagnosticado por los doctores. En una entrevista para un portal muy chido que se llama newmusicalexpress.com, el músico habló del problema y aseguró que si este problema fue debido a su paso por Oasis, entonces esta enfermedad valió total, completa y absolutamente la pena. Textualmente en la entrevista dice, fui a hacerme un escáner de cerebro y lo encontraron. Tenía un raro zumbido en mis oídos. Creo que es por tocar la guitarra en los últimos 20 años. Así lo dijo el gran Noel Gallagher. Además agregó que, bueno, esto es por una serie, por una acumulación de muchas cosas, ¿no? Pero textualmente regreso a lo citado. Pero me la he pasado tan bien dedicándome a esto, que si muero por una enfermedad cerebral, habrá valido la pena. Chido, ¿no? Dice, estuvo tan bien, tan perfecto, que what the hell, hombre, hice Oasis. Yo soy Oasis, con el de los mejores frontman que ha tenido la historia, como su hermano Liam, crearon una banda mítica, atascaron al planeta de hits, lo llenaron con su música, con sus ideas, y dice, si me muero, pues ya hice mi paso, ya le entregue al mundo lo que tenía que hacer, darles mi talento, mi música, mi creación. Qué buena onda, ¿no? Cabe señalar, dice la información, que esta enfermedad se caracteriza por un zumbido en el oído que no procede del exterior. O sea, que ya es una onda locotrona de su cabecita, ¿verdad? Y, bueno, afecta por lo general a músicos, como es el caso de Chris Martin, ¿sí? El de Coldplay, ese mismo también padece esta enfermedad. Vamos a colocar música y regresamos de inmediato. Si me hubiera mucho tiempo, me hubiera mucho tiempo, me hubiera mucho más, y cada día nos quedaría el mismo con tú. I'll give you back a dream Show you now what might have been Before the tears you cry will fade away I'll be by your side When they come to say goodbye We will live to find another day Excuse me, have I spoke too soon? My eyes have always pulled you Above the wall Cause you're the only God that I would ever need I'm holding on Waiting for the moment to find me Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias.